bueno san maridumont en cartofelandia es que me lo es que perfecto no dogs no nazis no idiot si es que yo creo que es lo mejor que se puede poner un servidor voy a intentar llevarme el camión este y la lío tío sé que voy a morir pero me da igual recordadme como vuestro héroe ya no da igual he durado literalmente un segundo y a su camión como señores demostrarles demostrarles de que estamos hechos aquí 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 tengo aquí peña en las trincheras frontales de la casa me la juego creo que le he hecho choc a pi creo que sí aquí tiene que haber peña sí pensé que se había maldado el gancho que ha sido eso interviene voy a intentar cruzar por las vacas tío si me pudiera descubrir aquí que están cayendo soples enemigos sería la hostia vale ya estoy me carga tres tengo un opi tengo un opi opi fuera sí sí ya está y me voy a intentar quitarme el garrison bombardeo sobre el punto adiós kenji avión en el suelo tío me disparan me disparan necesito ayuda eh vale aprovechad el humo y la bombardeo y nos vamos aquí el frente ha hecho el frente a tu izquierda muerto necesito ayuda eh ahí hay gente detrás de ese arbusto eh por el lateral dos fuera yo tres cascos seguidos tú en una ráfaga tres cascos eh vienen 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 más vienen más otro fuera hostia tú necesito apoyo eh joder tío estoy entrando tengo atracción fatal para los pastilleros no lol pero tío que ha respawnado ya disparando con el bazooka what vale avanzamos con el avanzamos con el tanque si hombre se ha parado vale mira como ha avanzado con el tanque jajaja usamos tu smoke para ir hacia el punto tío que lo atropella ¿qué te dije? tío que lo atropella podríamos intentar usar tu smoke para ir hacia el punto tío que lo atropella ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que hay? tenemos suficiente smoke vale vale tenemos humo de artillería eh vale pues que empiecen a ahumar os voy a poner el op aquí sabés y a tomar por culo llevo la vida toma la resistencia polaca no veo nada wow qué tirita que hay a la izquierda del ese pues hay unos arbustos detrás de los arbustos donde respawnean que fuerte tío ya tío pero yo también me he inventado mochazos ya te digo mochazos inexplicables como esos tres seguidos la artillería podría parar de verdad ¿tayonara los escuchas? tiro granadas eh no sé a dónde ni a qué ay espero que no me vean 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 no tírali tírali kenji dentro eh hostia vamos lo que hace el taiga y me cago en su muerto nada tío no hace nada tal cual no 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 tío me está reventando la artillería no 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 te quedes aquí Usa granadas tío, son muchas... Hola tú Me encanta Hostia, se la está llevando tío Lo mejor es que he jugado con una 930 Yo más alemán no sé Link, flank y... Y boom, ya está Me disparan por detrás tío No sé Nada, no se puede decir Vale, vale Opis fuera, Opis fuera Dos Opis fuera Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando a los... No, me ha matado No puede ser, no puede ser tío Cuando estaba llegando Cuando estaba llegando al Garry tío Haciendo parkour Mira Kenji, Kenji Por aquí, ven Kenji, Kenji Mira Por aquí, por aquí, por aquí Mira El sube es por aquí Uno Oh, vienen tres Tiro granadas ahí Tiro granadas a los Garry Lo quito, lo quito, lo quito Ah, no vale, está fuera, está... Vale, fuera, fuera Vale, fuera, fuera Link, Garrison, down Vale, hay que checkear por aquí, porque hay un Opis Tanque Tanque, tanque, tanque Un tío Muerto Cuidado por aquí, eh Sí, sí, Opis, Opis, Opis Quítalo Sí Sí, 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 aquí Sí, 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 aquí La aviso No, no lo has quitado, no lo has quitado, eh Buena ¿Ya ha quitado? Sí Sí, sí, lo estoy marcando Avanzo por su izquierda Avanzo por su izquierda No parece que esté habitado Pero bueno, tú pones la satchel Pónselo Si sale, le damos Por lo menos por este lado Kenji, mira en ese lado Sí, sí, sí Bueno, ¿Cuánto? 30 segundos Muy buena Me ha tomado por culo Vamos a ver si llegamos a tiempo al último punto Hola ¿Qué ha pasado? ¿Ha vuelto a explotar? Yo creo que ha explotado el tanque Sí, puede ser que haya explotado No, puede ser que haya explotado por inactividad Claro Me cago un día, puta ¿Le va a pasar a la leja? Pásala, pasa a la leja Pasa a la cabra ¡Ojo, ojo! ¡Hostia, hostia! No, que... Sí Sí, hombre Adelante El house ha muerto Pues yo... Tendréis que avanzar vosotros Yo me quedo a poner el opi ¿Qué? ¿Qué? Acaba de morir otro Capturando igualmente ¡Hostia, está el nano! ¡Está el nano! ¡Nano! 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 ¿Estás el youtuber nano? ¡No! 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 Hubiera cambiado el rigging por darle un abrazo a nano Te lo juro Esto ya está Ahora sí hemos vengado bastardos Ahora sí que sí Sí, sí Yo también espero Puma, el Puma, el Puma se ha acojonado ¡Eh! Puma detrás Vale, lo ha matado ¡Uf! No, 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 ¡una granada, una granada! Ah vale, quedé de humo Fuck Pues gg chavales GG Willkommen No, no te alteres, hombre Que hemos ganado Ah, esto ya está justo GG GG E��요 y ahora sí que estaba tarde totalmente vengado en el propio ser de esta gente bueno